Llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre Llegaron los camperos 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 Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, es Guadalajara Muchacha bonita, la perra más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Y oír como suenan esos guitarrones Echarme un tequila con los valentores Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso que se prenda en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser un solo ser de estar contigo Yo te quiero ver en el querer Para soñar en la dulce sensación De un beso morderón y sierva Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y dos años, dos podrán pesar Amorcito corazón, serás Mi amor Y amor No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo yo alco de rabiar No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido arrecado Donde yo tu recuerdo gané Cuanto lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido arrecado Donde yo tu recuerdo Un arroyo de rabia ¡Gracias! 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 Miguel López Cúpido me contestó No le metas corte al pino La mujer que se hace losada Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Ya con esta me despido Desocando una rosita Y aquí se acaban cantando Versos de la delgarita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Flor silvestre y campesina Flor sencilla y natural No te creen una flor fina Por vivir Junto al nopal Tú eres manzano Eres limpio Mucho menos cordeliz Y tu perfume es mi martirio Y con él Él me haces feliz Él me haces feliz Él me haces feliz En el dolor ¡Oh! ¡Ah! 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 Señor silvestre, flor del campo, en ganarás el zarzal Yo te brindo a ti mi canto, florecita angélica Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral El jardillo y el cornicuelo, por mantuvo allí anunciar Siempre así, con mi esperanza, linda flor espiritual Yo te brindo a ti mi confianza, florecita del zarzal Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Buenas noches señoritas, muy buenas noches señores Muy buenas noches señores, buenas noches señoritas A todas las florecitas de los dos cautivadores Son las flores más bonitas de los pobres cantadores Ay que sí, que sí, que no, que florecitas tan bellas Ay que sí, que sí, que no, para alejar la reunión Párate tu voz a la chica y yo Han bajado las estores Ahora sí, también a lobo Qué mayor satisfacción que me mirara una de ellas Cuando esté bailando un ton ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que se acaba la banda, que se acaba la banda, que venga lo son Allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy margenero Yo no soy margenero, yo no soy margenero, yo no soy margenero Tienes para tuonta ver, por ser un buen доступ Vamos Quisiera yo saber quién es el vino, pa' hacer lo que se tome todo el que haga. ¿Por qué? Por eso vivo como vivo, pobrecilla sin vino, la olvido y me la paga. Recuerdo aquella noche inolvidable, cuando ella me dejó esperando tanto. Me dijo ahorita que sigo, no me tardo y todavía la espero, mañado con mi llanto. Por eso lo atento, al serme perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches, las pago encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de monedas. Jamás, jamás podré olvidarla, la llevo aquí en mi pecho bien clavada. Por eso le escogí cualquiera es el vino, quemó ante una botella de vino envenenada. Por eso desde entonces me he perdido, soy un desconocido, soy un montón de penas. Las noches, las pasó ahí encerrado, mirando aquel retrato, rodeado de teachers. Jamás, jamás, jamás podré olvidarla. La llevo aquí en mi pecho bien clavada. Por eso les suplico y que se el vino Que mande una botella de vino envenenada Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel Y tu pecho y mi pecho, tu desnudez Olvido reproches que imaginé Vente conmigo al puerto que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver Y así creerlo me escondé Dije que te quería Como a nadie del mundo que seguía tus pasos tu caminar Como un lobo en seno desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Retenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el jarón Siento tu mano fría que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me estrechan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el manejón Con tu nombre pintado secando al sol Y mi nombre grabado junto al timón Sabes que te quería Como a nadie del mundo Que seguía tus pasos su caminar Como un lobo en seno desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el jarón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor que no haya más sonidos Que el de mi voz y tu cuerpo y el mío a continuación Andaré en la tierra como un romero buscando a Dios Tendrás mi regazo, mi comprensión Una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero Como a nadie del mundo Que seguía tus pasos su caminar Como un lobo en seno desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores en el jarón Si señor, gracias Ok, ahora me toca a mí Aquí está Bueno Ahora me tocó a mí cantar una canción Pero esa canción es un poco difícil cantar Para un hombre macho como yo No, de verdad Pero les voy a hacer la lucha Pero si se la saben van a cantar conmigo ¿Sale? Pero es muy difícil para mí cantar esta canción Pero les voy a hacer la lucha Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de mí Más o menos, más o menos ¿Sí? Si me voy a donde vaya Uh, yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti A ver, ¿se la saben? Vamos a cantar todos Vamos a cantar todos Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es un inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy, te la doy, te la doy, te la doy Pero no me dejes nunca A ver, todos Te lo digo por favor ¿Por qué? A ver Te lo digo por favor ¡Ay, qué bonito canto! ¡Y arriba Juárez! ¡Y arriba Las Legas! ¡Y arriba los campeones! ¡Y arriba las mujeres! ¡Ay, perdón! A ver Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es un inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¿Ya se cansaron? Ay, yo sí Te lo pido por favor Ó, yo sí Te lo pido por favor Y vamos a recorrer a este gran señorón. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, vuelvo a decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche que perdiera su amor. Prendeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor, declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer de todos modos. Porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos. Si vas, si vas atrás del mar, atrás del mar, yo voy contigo. Si vas a un cielo azul, a un cielo azul, ahí te sigo. Prendeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor. Si nos dejan, nos vamos a querer. A ver todos, todos a cantar, vamos a cantar todos, venga. Si nos dejan, nos vamos a vivir. Si lo que podemos ver, el nuevo amanecer. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, nos vamos a cantar todos. Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, nos vamos a cantar todos. Y no, acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor. Si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta. Palomita blanca mientras mi alma llora. ¡Gracias! Esta va dedicada para todos los borrachos. Que no vinieron, por supuesto, aquí no toman tanto. Si te dicen que borracho, vengo parrandero en vino y parrandero yo. Porque sufro por tu amor, ingrato engañador, cariño que otro me robó. Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Y un saludo para todas las mujeres hermosas de esta tarde. A ver dónde están. Qué bárbaras, exageraron, exageraron. Tres botellas para mis amigos y paría el desprecio que tu amor me da. Las botellas para brindar, por ellas, por la negra pena de mi soledad. Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Claro que sí. Un saludo para todos los que están pisteando. Y que no están invitando, por cierto, eh. Qué bárbaros, qué bárbaros. No soy yo, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Sorrito! Ya se ha cansado, a ver cómo. Si te diera calabazas, mira, si otro amor tuviera, si quisiera yo. Pero en este mundo tan ingrato, yo pagando el pato que otro se comió. Parrandero de parranda, ingrata que parranda traigo, no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sale a cariño, tierra que huele a sonor. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Viva Chihuahua, viva Chihuahua. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Si saben las canciones, canten con nosotros, por favor. Ahí le va. Derramar mi llanto, por un amor que habría, de pagarme así. Sé que te vas, te vas, porque tú ya no me quieres. Piensa bien, porque me matarás. Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres, pero no me dejes, no me dejes, nunca jamás. Y ese grito de las mujeres, ya están dormidas, ese grito de las mujeres. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Porque yo seguiré siendo el último de los caprichos de tu corazón. Subiste las seis conciertos, me diste la verdad que yo soñé. Hoy, mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a cruzar otros mares de locura. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansada de bajar, piensa que yo por ti estaré esperando. Hasta que tú decidas regresar. Reloj, no mariques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella, ella es la estrella que alumbra mi ser. Dios y su amor no soy nada. Le den el tiempo en tus manos. Haz esa noche perpetua, para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Bueno, son las más fáciles. Haz su palabra. Una de las escenas. No, un börjat de abril. Venga, te pasa. Un braz que sea. Y sentí la presencia... Un braz que sea feliz. 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 Debí llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era luz Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor, otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llena de frío Y estudia aporto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós y me dice que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor, otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llena de frío Y estudia aporto de cambiar su mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y estudia aporto de cambiar tu mundo Y estudia aporto de cambiar tu mundo ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!